Hoy les traemos una compilación de los TikToks más divertidos. Prepárense para reír a carcajadas y disfrutar de estos momentos llenos de humor. Comencemos. Gordo, ¿puedes cruzar tus dedos con tus palmas para abajo? ¿Puedes verte el talón por el hombro? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Es hora de mi venganza! ¡Toma eso, abuela! Estoy muy desculpado, no pensé que hacer eso. Soy el mejor. Pero no fue mi culpa. ¿Qué? Chicos, miren, no me lo van a creer, vino un pelado aquí, se resbaló y cayó de cara el tipo. Tremendo imbécil. Yo cuando me encuentro a un payaso. No. 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 Sonido, sonido, sonido. ¡No haemos! ¡Viver! ¡No, no! ¡Pull! ¡You never have a boyfriend! ¡Porque mamá no le permite曲ar el perro por la carne! ¡No hay que hacer así! ¿Qué es lo que empezó? ¿Cómo empezó? ¡No! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bájate, bájate, bájate, bájate! ¡Se va a caer, se va a caer, se va a caer! ¡Se cayó! Fíjate ¿Qué pasó? ¿Se cayó? Cuando tienes media hora paseando un bebé y no hay nadie ¡Déjate! ¡Néééééééééééérr ¡BALAR! ¡Bájate, beautifulmente! ¿ Strategy Thomas? ¡Nééé... No, no, no Got you, didn't it? This is bullshit What? This is bullshit ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando se te ocurre jugar sube y baja después de los 40 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!